50 minutos, gobierno de la mañana Z101, mi hermana Ivonne. Pensaba hablar de la perla de los diputados, pero eso lo voy a dejar para mañana, esa acta que dejó al descubierto de las verdaderas intenciones de varios diputados. Así lo titula el periódico Diario Libre, búsquenlo. Es una joya porque ellos transcriben exactamente de la manera de cómo se refería. Me quiero quedar en otro detalle que tiene que ver con la reunión del gabinete eléctrico. Y emitieron ya, de ahí salió un reglamento del pacto eléctrico, pero no me voy tampoco a meter en detalle de lo que dice ese reglamento, sino destacar el hecho de que casi 15 meses después que este gobierno inició, la primera vez que el gabinete eléctrico fija una posición pública, como gabinete eléctrico, claro está, del tema del sector, porque ahí se siente como si hubiese un ministerio paralelo, el gabinete eléctrico por el lado, el ministerio por el otro, y hasta ahora las posiciones públicas las asumía Energía y Mina, el señor ministro Almonte, presidente ejecutivo del Consejo Unificado de la CDS, el señor Andrés Astacio, a su vez también mandamás de este, desastre total por cierto. Entonces esa salida del ruedo político de ese gabinete eléctrico, pues evidencia más que otra cosa, visto así sin entrar en los detalles, una especie de inconformidad y de insatisfacción con lo que ha sido la firma del sector eléctrico, de parte de Energía y Minas, de ese mismo Consejo Unificado, y lo que ha estado ocurriendo en esa dirección, y evidencia también una falta de credibilidad y mucha falta de confianza de los funcionarios del sector eléctrico y de la sociedad, y eso cobra mucha fuerza con una información que la semana pasada vimos y que a no pocos dejó bastante irritado, y es el anuncio, claro, o no el anuncio oficial, sino lo que salió a relucir respecto a las posibilidades que el gobierno vendiera las acciones de EGIS el próximo año, que sería una especie de principio de fin, claro, estamos hablando de las principales hidroeléctricas, estamos hablando de Taberabao, estamos hablando de Jigüey, de Valdecia, de Monción, estamos hablando de la contaminada Tillo, Sabaná, Sabaneta, Sabanayegua, que no solamente generan electricidad, no, sino que son presas que también proveen de agua, el agua necesaria que necesitan los acueductos, y la satisfacción también al regadío en los precios agrícolas. Imagínense usted el impacto que esto tendría, hay quienes asocian entonces este anuncio a lo que es el tema de la ley de agua, todo va como una especie de guión, y con esto, con la compra de las acciones, que tampoco es probable, entonces también vendría en el paquete el tema de la privatización del agua, con el impacto que eso podría tener en términos de precios, y el impacto que tiene también en las posibilidades de regadío, cuando tengan ellos el control entonces de las presas y del agua, en los precios de los productos agrícolas. O sea que eso, y que de venta de acciones de Jigüey, señores, pone un riesgo, pondría un riesgo, porque tenemos que entender que eso no va a pasar, la seguridad hídrica de los dominicanos para fines de agua potable, para fines de regío, con impacto en los precios, que esa es la parte que no se ve. O sea, una enajenación del patrimonio de todos ocurrido, parecido, algo similar a lo que ocurrió con todo el tema de la capitalización en el 99, con Leonel Fernández a la cabeza. Los activos eléctricos, señores, que posee el Estado, son fuentes de ingreso, porque a nombre de que no funcionaban las empresas, el Estado fue como se privatizó, y hubo que volver sobre lo andado. En este caso, son fuentes de ingresos anuales seguros, con lo que cuenta el Estado dominicano. O sea, que ese argumento esgrimido entonces, no puede ser el que se esgrima ahora con el caso de Jigüey, porque estamos hablando que entre las acciones de Jaina, Itavo, Punta Catalina y la misma Jigüey, empresas de transmisión, los ingresos brutos, según los expertos, se sitúan en el orden de los mil millones de dólares, mientras que los netos superan los 500 millones. Por tanto, de eso no se puede hablar. O sea, es penalizar el bienestar de las generaciones futuras para favorecer el dispendio presente en gastos y para favorecer entonces a un grupo de empresarios que pretenden hacer negocios desde el gobierno. El déficit financiero que va a seguir entonces en el Estado en un año, porque si es esgrimiendo la crisis y la coyuntura, y después de un año el Estado habrá perdido un valioso activo, en este caso, que son las hidroeléctricas, que han salvado, por supuesto, el pellejo y la situación en tiempos de crisis. O sea, los ingresos que ellos generan están entre los 100 y 200 millones de dólares, dependiendo del año, si es seco o húmedo. Son las anotaciones que se han hecho que tienen mucho valor. Por tanto, señores, ahí se les salió al frente. Se les salió al frente a los que pretenden que tanto EJIT como EJIT, que son empresas públicas y que están creadas por ley, es la 125.01, y que están aprobadas por el Congreso y que son empresas que no tienen un carácter comercial, que no son como EJIT, ni como la sede. Por tanto, se crearon según el Código de Comercio y por tanto, ellos no poseen acciones. Y por eso es imposible, tampoco improbable, que se puedan vender acciones de EJIT, porque no existen acciones. Entonces, es una locura esa bola que yo pienso que se puso a correr muy parecido a la propuesta de borrador también de la reforma fiscal para ver la reacción. Y la reacción y la provocación, por supuesto, que no son buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!